Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo y me voy a quedar pillado muchas veces en este vídeo porque quería hacer una prueba y la prueba era ponerme una canción mientras hago este vídeo de fondo en los cascos, vosotros no la vais a estar escuchando pero es una canción súper agradable, me encanta, es una de mis canciones preferidas, no voy a decir cuáles tampoco, os vais a tener que quedar con las ganas y bueno en el vídeo arriba estaréis viendo vosotros, decidís qué significa esto, el número 2, va a significar que vosotros me tenéis que decir el juego que queréis que me pase en el 1, en el capítulo 1 de vosotros decidís, me decidís que me pasará el Hitman, habéis tenido el Hitman, ahora en este vídeo necesito que me digáis en los comentarios qué juego ese que queréis que me pase, a mí me encanta que vosotros me digáis el juego que queréis que me pase, sinceramente son las, ahora mismo estoy grabando a las 4 menos cuarto el vídeo este, vais a tener más o menos hasta las 8 que me voy a ir a cenar con mi familia hoy por navidad muchas felices navidades para todos vosotros gente, espero que entréis en un año cojonudo para todos vosotros, de verdad lo digo, lo digo de corazón que entréis en un año increíble, en serio, y para los que no vayan a entrar en un año increíble, pues de verdad, mucho apoyo para todos ellos muchísimo apoyo, desde aquí os lo mando a todos y nada, solo deciros eso, este es un vídeo súper corto, necesito que me digáis en los comentarios qué juego ese que queréis que me pasen también os digo que no tengo el directo, recordadlo en el canal principal, me lo van a activar el mes que viene otra vez así que no me digáis un GTA, por favor, porque un GTA es súper largo, necesito juegos que duren pues esos 20 capítulos 15 como el Hitman, juegos así más o menos de largos y nada, cuando ya me activéis los streams, pues ya me podréis pedir los que queráis porque tengo también el Red Red Redemption y tampoco me lo puedo pasar porque son juegos súper largos pero vamos, esos juegos sí que me los pasaré en streaming para todos vosotros así que nada, chicos no tengo mucho más que añadir al vídeo solo que si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer si no os ha gustado pues también sabéis lo que tenéis que hacer qué motivo es te lo juro es tenéis que probarlo, eh, os lo juro o sea, mientras veis un vídeo mío, por ejemplo, este vídeo paradlo dadle para atrás, no hace falta que lo quitéis para que encuentre otra reproducción y nada de nada lo paráis dadle para atrás poneos vuestra canción preferida así que nada, chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo sonrí por hacer tanto el tonto pero estoy emocionado y nada un saludito y hasta la próxima chao chao